A Máximo Kirchner, entre otras cosas, le sobra plata, pero le faltan algunas cosas. Calle, recién lo hablábamos, me salió recién. Calle, hambre, frío, comité, liderazgo. Todas esas cosas le faltan a este chico, ¿no? Uno, por lo general, tiende a comprar al futbolista como filósofo. Dice, ¿viste lo que dijo Pagasoni? ¿Qué tal cosa? Uy, qué inteligente que es. La pelota no se mancha. En boca de cualquiera sería una pelotudez, pero como lo dijo Maradona para tapar la falopa, nos pareció una genialidad. Peor que esta estupidez, es Máximo Kirchner que no dijo nada. Ahora, si vos sos líder de una agrupación, y lo único que atirás a hacer cuando te sale mal el tiro es renunciar a la presidencia pero no a la banca de diputados porque todo el mundo sabe que si perdés los fueros vas en cana. Es como feo. Si tenés huevo, renunciá y exponete a la justicia ordinaria. No tenés que estar escondido como tu mamá en los fueros porque eso quiere decir que no tenés ni coraje, ni liderazgo, no sabe lo que es el frío, el hambre. Siempre fuiste un mantenido, nene de mamá. Y los que son mantenidos, nene de mamá, no pueden liderar nada porque no saben lo que es. Son mantenidos, herederos. Heredero, el título de heredero, si bien te da el beneficio de poder descansar económicamente, te da la contra de que todo el mundo te va a señalar toda tu vida como un heredero y lo que vos hagas nunca va a tener mérito. Te compras un castillo y sí, claro, con la guita de los viejos. Y te compras dos autos y sí, claro, con la guita de los viejos. Entonces vos, como persona, no tenés ningún peso específico en la vida. Porque aunque la gente no te lo diga por adelante, nada de lo que vos tengas va a lucir porque todo va a tener olor a heredado. Que no sé si está bien o está mal, pero no lo hiciste laburando. Entonces por más que vos salgas a la calle mostrando tu auto último modelo, cuando pasa la gente va a decir, mirá, esta agarró la guita de la vieja. Entonces heredero, si bien por un lado te beneficia económicamente, te perjudica socialmente, porque nunca en tu vida vas a tener mérito propio. Porque aunque te saques el loto mañana y te vuelvas a comprar otro auto cero, la gente va a decir, esto es lo que heredó de los viejos. Entonces este chico, evidentemente, esa instancia no la contempló y creyó el verso de que era inteligente, que era líder, que él podía, que él manejaba gente. Y Máximo Kirchner fue el gordo de la pelota, no porque sea gordo, tampoco por la pelota, sino porque en el barrio, siempre el más boludo, la madre le compraba la pelota para que lo dejen jugar en el equipo. Entonces todos los atorrantes del barrio, por lo menos me pasaba a mí en la Calabria, todos los atorrantes del barrio le decían, vamos a poner un nombre cualquiera, sí, Pepe, dale, trae la pelota y vamos a hacer un partidito. Y Pepe se creería que era un crack. Y el viejo decía, sí, lo voy a ir a buscar todos los días para que juegue, tengo miedo que me salga futbolista. No, olvidate, no va a salir nada, porque es un estúpido. Y vos sos más estúpido como padre que le compraste la pelota para que lo inviten a jugar. Con esto no le digo estúpido a Máximo Kirchner, le estoy diciendo que se parece a Pepe. Porque realmente, para arrancar, él tendría que darse cuenta que tiene un pseudo poder heredado de su padre, o de su madre. que él nunca hizo ningún mérito para llegar donde está. Es más, menos mérito hizo para diputado. Que no se le conoce trabajo fijo, mejor dicho, no se le conoce trabajo, lo único que se le conoce, gracias, mi amor. El azúcar es un cómplice que anda dando vuelta por ahí, que es San Felice, también procesado, sospechado y sin vergüenza como ellos. Entonces, creo que habría que analizar los personajes de esta historia que estamos escribiendo. Y tenemos, por eso cuando la vez pasada fue la noticia contundente que estalló, renunció Máximo. ¿A dónde? ¿A qué? Porque uno renuncia cuando hace algo. Cuando permanece no renuncia, deja de estar. Y vos fijate que a 24 horas de la renuncia de Máximo no se le movió la aguja a nadie. Mejor dicho, el riesgo país subió, pero no por Máximo, por la madre. El dólar subió, pero no por Máximo, por la madre, las cosas que anduvo hablando. Entonces, podemos decir de golpe que nos sacamos un quiste de la democracia que hacía que suba el dólar y bajen los bonos del país. Entonces, yo creo que tenemos más que hablar, fetecar que nos sacamos un problema de encima y nos falta el otro, que es la madre. Lo que nos llevaría a pensar que Máximo y la madre son dos problemas para la Argentina. Y ahí ya entraríamos en otra cuestión. Dejaríamos de estar pensando en el heredero para comenzar a pensar en el problema que es el heredero. Porque un tipo puede ser heredero, gastar su guita comprando propiedades, haciéndose rico, y bueno, no jode a nadie. Pero cuando el heredero cree ese poder heredado y usa ese poder o la plata para hacer cosas maléficas, que le hagan daño al país, ya hay que estudiarlo desde otro lado. Acuérdese que no hace mucho él entraba a Plaza de Mayo también para pegarle un golpe al Berto, rodeado por los alcahuetes y genuflexos de la cámpora, que serían los que le dicen andá a buscar la pelota. Las ratas, los cagados de hambre que le hacen la guardia pretoriana al dueño de la pelota para que llegue hasta el potrero. Son la guardia pretoriana que engrasa la pelota, la infla y la mantiene porque el día que se quede el heredero sin pelota, nadie le va a dar pelota. De ahí viene el término. Entonces, sería bueno analizar esto. ¿Quién es Máximo Kirchner? Un señor que dejó la presidencia pero no la banca para seguir cobrando y para seguir con caer más que la plata que tiene fortunas, le interesa el estar cubierto legalmente. Y un ignoto, alguien que nadie conoce, toma el lugar de él. Esto también es analizable. Cuando yo me voy de la radio creyendo que la radio se va a caer y mi lugar lo agarra cualquiera que pasa por la puerta y habla un rato para mantener el espacio. No buscaron a Pichetto no buscaron un estadista buscaron un señor que está ahí que es un híbrido para que ocupe o sea que la banca de él la puede ocupar cualquiera mejor dicho la presidencia y la banca también lo que pasa que repito no va a alargar la banca porque le da fueros y los fueros a los Kirchner es sinónimo de libertad. Entonces lo que estoy diciendo no es una suposición es una certeza para mí no para usted pero tenemos que comprender que el señor Kirchner lo vendieron como oro pero realmente es un un doradito berreta de una fantasía de esas que te venden en los puestos de Luján entonces creo que para que la democracia esté tan en el piso como está hay que empezar a analizar el valor de los protagonistas y por un lado tenemos una mujer díscola que trata en todo lo posible de destruir la Argentina para refugiarse en una Venezuela sin justicia un grupo de sinvergüenzas y delincuentes el grupo de las pulseras a partir de ahí llamado a partir de ayer donde se esconden todos los atorrantes ladrones ricos a costilla del Estado a decir que son presos políticos un presidente puesto nada menos que por esta caterva de gente que está tratando de hacer balabarismo para salvar el culo el último año y medio que le queda como esos boxeadores que los han cagado a trompado durante 13 rounds y los últimos dos salen a tirar trompadas al aire para ver si invocan alguna y se van con dignidad y no le cuentan los 10 y eso es lo que hay en este momento planteado en la Argentina por eso la preocupación por eso el miedo y por eso esta alternativa que estamos viviendo en que a todo el mundo le importa lo que pasa pero a nadie le importa lo que pasó es un martes no lo que pasó lo que pasó